9 de julio 555, 9 de julio 555, 9 de julio 555, si, acá estamos, Regalería Fidani, ahora más cerca tuyo, Regalería Fidani, 9 de julio 555, Regalería Fidani, con la sabiduría de los viejos, la fortaleza y el espíritu de los jóvenes, nos renovamos para brindarte lo mejor, financiación propia a sola firma, trabajamos todas las tarjetas, Regalería Fidani, con vidriera totalmente actualizada en Facebook, para que te mantengas al tanto de todo lo nuevo en decoración, Fidani Regalería, obsequios clásicos y vanguardistas, 9 de julio 555, 9 de julio 555, ahora más cerca tuyo, 9 de julio 555, Facebook, Regalería Fidani, teléfono 3725-465-707, San Martín Chaco, Regalería Fidani.